Ya me vine aquí a pedirme una minuta Miren nada más Este banquete que me acaban de servir acá Riquísimo Esto que ven acá es jalea Y leche condensada Vamos a darle una probadita Y bueno como pueden ver Aquí atrás de nosotros está el muelle Vamos a ir a ver que tienen de venta Miren lo que traen ahí nada más Y bueno vamos a ver que más nos encontramos por allá En la costa de aquí del muelle de la libertad Bueno gente hemos llegado acá al final del muelle Vimos ahí como sacaron los pescados directamente del mar Y una cantidad de gente que se aglomera ahí ¿Te diste cuenta cuánta gente se aglomera? Pues parece increíble Pero más que todo la gente lo hace por curiosidad Traían un pescado que ya lo vieron Ahora les trajeron un pescado bien grandote Un pescado bien Familiar Sí un pescado muy grande la verdad Y un precio según lo que yo me di cuenta Algo accesible Porque estaba casi que a 20 dólares Y aquí lo puedes venir a conseguir Fresco, fresquito Y un pescadote bastante grande Un dato muy importante Es que hace aproximadamente un siglo y medio Exactamente el 7 de octubre de 1869 Se inauguró el primer muelle Una estructura metálica que llegó a servir de apoyo Para el desembarco y carga de naves Con el pasar de los años La estructura se deterioró Por lo que se iniciaron obras de restauración Que se concluyeron en el año 2003 La zona en el cual estamos hoy Que conocemos como el Puerto de la Libertad Era conocida en el siglo XIX Como Costa de Tepeagua ¡Eh, eh, eh, amigos! Ya estamos acá en la playa Un ambiente bastante rico La verdad, muy recomendable Para que ustedes se ven ¡Órale, órale, órale! Ya se me alcanza esa ola La verdad es que De que se mira sabroso Se mira sabroso, la verdad Estamos a un lado del muelle Mucha gente se viene a bañar, la verdad Pero como que la playa está un poco vacía Probablemente se deba a la pandemia del COVID Probablemente, no sé Si algo me ha llamado la atención Es que los salvadoreños han sido bastante responsables ¡Wow! Esas sí son olas grandotas Ahora entiendo por qué Esta va a ser la ciudad del sol Y son constantes A cada ratito Hay una enorme ola Una después de la otra Así que este rinconcito Llamado El Salvador Sea probablemente El paraíso para los surfistas Mis valoraciones Respecto a cómo ha quedado todo aquí El muelle de la libertad Yo le doy una calificación De un 9 ¿Verdad? Por algunas cositas Primero Me gustaría Aclarar que ya las cosas Del muelle han cambiado bastante Ya el punto de comercio De ahí Se ha trasladado A un nuevo Por así decirlo Una nueva área ¿Verdad? Donde solo hay puestos De venta de mariscos Sin embargo Me dijeron de que Todas las ventas La han trasladado A un local Ustedes lo van a ver Ahí en el video Otra cosa La basura Ha disminuido bastante Ya no es como antes Que tú venías Y sí o sí Te ibas a encontrar Una cantidad Bastante grande De basura En las calles De aquí del puerto Y eso ha cambiado muchísimo No sé A qué se deba No sé si la cultura nacional Está evolucionando Y eso es bueno Eso me encanta Otra cosa La seguridad Ha mejorado mucho Eso Eso me gusta bastante Porque Tú puedes sentirte Libre Y ya andas Tu celular Yo veo mucha gente Que anda tomándose Selfies He visto bastantes Personas que andan Tomando Videos Otros incluso Creo que nos hemos Topado con uno Que otro youtuber Así que Eso Es buenísimo Y bueno amigos Ya estamos aquí En frente del mercado De aquí De Muelle de la Libertad Vamos a ver Que nos encontramos La verdad Yo tengo bastante tiempo De no venir Para serles sinceros Este Como Este mercado Como tal Pues No lo había visto Sinceramente Y pues A ver que Me encuentro Que sorpresa Nos encontramos Esperemos Que haya bastante variedad Exacto Para nosotras Es nuevo Esta Estupación Y vamos a averiguar Que es lo que nos ofrece Ale Wow Miren Acá Hay todo Hay toda una especie De productos Hechos a base De conchas A base De conchas Del mar De la playa Hay todo Una Oferta Bastante grande Mira Esto tú los haces Oh mira Ella los hace Mira nada más Hay cantidad Wow Aquí podemos ver Una cantidad Bastante grande De ceviches Esto que es Pulpo Pulpo Ah mira que bien Esto creo que es como pulpo Esto es caracol Es caracol Que vale este De a 4 y de a 5 De a 4 y de a 5 Deme uno de a 4 De caracol Y bueno Ahorita voy a probar Un ceviche de caracol Que yo nunca lo he probado Para serles sinceros Me llama la atención Y a ver que tal Y bueno Me compre Un cóctel De caracol Me entró la curiosidad De probar Un cóctel Yo nunca había probado Caracol Para serles sinceros Es mi primera vez Espero no intoxicarme Pero Voy a ver Lo hago por ustedes Porque la verdad Sinceramente Nunca lo he probado Está riquísimo Nunca había probado El caracol Sinceramente Está sabroso Está sabroso Un platillo Que nunca pensé probar Bueno Yo soy coca Para un marico Y pedí Caracol Para mí Esto es nuevo Pero Está bueno La verdad Es una consistencia Durita Yo les siento Como carne de cerdo Con chingón Algo así Pero sí Se los recomiendo Les encuentran En este lugar Y sí Me ha gustado Y bueno Wikis Este es El final Del video Vengase para este verano Y la voy a pasar A lo grande Esto es todo Wikis Y la voy a pasar